Esta iniciativa tiene como objetivo poner el foco ante una situación que afecta profundamente a nuestra isla, a nuestra sociedad y a nuestra economía. Mallorca, como todos sabemos, tiene en el turismo uno de sus pilares fundamentales. Este sector no solo genera riqueza, sino que sustenta a miles de familias trabajadoras que dependen directamente de su estabilidad. Sin embargo, este verano hemos sido testigos de cómo ciertos grupos apoyados y fomentados por la izquierda más extremista han llevado a cabo movilizaciones y protestas que han alterado gravemente el orden público y han empañado la imagen de nuestra isla como destino seguro y acogedor. Desde Vox no cuestionamos el legítimo derecho a la protesta y a la manifestación. Este derecho es esencial en cualquier democracia. Lo que sí rechazamos firmemente es el uso irresponsable de este derecho para mantener una agenda ideológica que perjudica a la mayoría de los ciudadanos. Estos sectores subvencionados han actuado sin considerar las graves consecuencias que sus acciones tienen para la economía local y, sobre todo, para las familias trabajadoras que dependen del turismo para sobrevivir. Es incomprensible que los partidos de izquierda, en lugar de condenar estas acciones que vulneran los derechos tan básicos como el derecho al trabajo o a la libre circulación, se alineen con estos grupos radicales. En su afán para avanzar en su agenda política, están dispuestos a poner en peligro y en riesgo la paz social y la estabilidad económica de Mallorca. Esta actitud es irresponsable y absolutamente inaceptable. Las movilizaciones de este verano no solo han generado caos y confrontación, sino que han dañado la imagen de Mallorca en el exterior, perjudicando gravemente nuestra competitividad como destino turístico. El impacto de estas protestas no lo sufren solo los empresarios del sector, los camareros, los empleados de hoteles, los taxistas y tantos otros trabajadores que ven peligrar sus empleos. Desde Vox defendemos una Mallorca segura, próspera y estable, donde el diálogo y el consenso prevalezcan sobre la confrontación. No podemos permitir que una minoría siga secuestrando el espacio público y generando incertidumbre entre nuestros ciudadanos. Es momento de que las autoridades actúen con firmeza y pongan fin a esta situación, protegiendo los intereses de la mayoría y asegurando que en el futuro no se repitan acciones que dañen nuestra convivencia y nuestra economía. ¡Gracias!